Hola a todos. Jalil se enteró de que Zeynep había recibido dinero de usureros y que Zeynep había desaparecido. Jalil llamará a Eren y le preguntará los nombres de los hombres que son usureros en la ciudad. Jalil dirá que encontrará a Zeynep y la traerá a la granja a toda costa. Songul se enterará de que Jalil se llevó su arma cuando se fue. Songul dirá que Jalil a riesgeo con acento agudo su vida por Zeynep en vano. Songul rezará por la muerte de Zeynep y para deshacerse de Zeynep para siempre. Si hay alguien que necesita morir es la mismísima diabla Songul. No debería pasarle nada malo a Zeynep. No quiero que Zeynep sufra más. Los que piensan como yo, por favor presionen el botón me gusta en el vídeo. Jalil tendrá miedo de no poder encontrar a Zeynep. Jalil tendrá miedo de perder a Zeynep. Jalil recordará el momento en que llegó Zeynep con el vestido sucio. Jalil dirá que Zeynep no le permitió hablar. Jalil dirá que primero le dio esperanzas a Zeynep para el proyecto del perfume y luego arruinó los sueños de Zeynep. Eren hablará con Jalil y le dirá que encontraron al usurero de quien Zeynep recibió dinero. Jalil pedirá las direcciones de las casas, lugares de trabajo y almacenes de este usurero. Zeynep se encuentra en una situación muy difícil. Zeynep derramará lágrimas pensando en su familia. Uno de los malos empezará a acosar a Zeynep. Jalil llegará justo a tiempo y salvará a Zeynep. Tal vez mientras Jalil y Zeynep intentan escapar, Jalil pueda resultar herido esta vez. Podría ser el turno de Zeynep de curar a Jalil? No olvide compartir sus pensamientos con nosotros.